Nuestro sistema, el sistema público de pensiones español y el de la mayoría de los países europeos y desarrollados, es un sistema de reparto, se llama, un sistema de solidaridad intergeneracional, que significa que nosotros, mientras hemos estado trabajando, hemos pagado las pensiones de los jubilados de ese momento. Cuando nosotros nos jubilemos, los que están en activo pagan nuestras pensiones. Cuando ellos se jubilen, los que estén en activo, sus hijos, pagarán las pensiones de ellos. Ese es el sistema de solidaridad intergeneracional. Antes de que se inventara la seguridad social, como un gran avance, creo que uno de los grandísimos avances, fin, de la izquierda, del pensamiento social y probablemente de la civilización en su conjunto, antes de que existiera eso, las personas mayores dependían exclusivamente de la atención de su familia, de que su familia los atendiera. No tenían rentas, no disponían de nada. Crear el sistema de pensiones fue un avance impresionante, tan impresionante o más impresionante, incluso seguramente que crear un sistema sanitario público, o un sistema educativo público, o al menos al mismo nivel. Pero lo importante no es cuántos son los que producen en cada momento del tiempo, que es verdad, que ya digo que serán menos, sino cuántos se producen en cada momento del tiempo. No me importa cuántos sean los que trabajen dentro de 30 años, cuánto haya aumentado la esperanza de vida. Lo que me importa es cuánto van a producir, si producen muchísimo más de lo que hemos producido nosotros, porque se benefician de todo el incremento de productividad. Nosotros, es evidente, producimos hoy más en el año 2000 o 2010 que lo que se producía cuando yo empecé a trabajar en 1974. Empecé a trabajar comecitos, con 15 años. En 1974, la productividad española, el nivel de renta, de vida, de todo, era incomparablemente más bajo. Por tanto, a lo largo de mi vida, por imponerme yo como ejemplo, disculpadlo, como generación, a lo largo de mi vida, a lo largo de la vida de esa generación, se ha incrementado, se ha más que duplicado la capacidad de producción del país. Por tanto, cómo no se va, si se vuelve a producir ese incremento de producción, cómo no se van a poder mantener los mismos niveles de pensiones que se tienen ahora, que es cuando somos más pobres, por decirlo entre comillas, más pobres de lo que seríamos o de lo que seremos dentro de 30 años. La clave, por tanto, está no en cuántos serán los que produzcan entonces, sino en que lo que se produzca entonces haya conseguido aumentar tanto como lo que ha aumentado en estos últimos años. Desde hace aproximadamente 20 años, desde principios de los años 90, empezaron a aparecer estudios pagados por las entidades financieras y las entidades aseguradoras, que son las que tienen más interés casualmente en promover los fondos privados de pensiones, basados en esto que os contaba, en que el incremento de la esperanza de vida y la caída de la tasa de natalidad harían inviable el sistema público de pensiones. Los estudios entonces, a principios de los 90, decían que sería inviable el sistema de pensiones en la década de los 2000, y que por tanto se producía una quiebra y que eso había que corregirlo como fuera y tal. Bueno, independientemente de las medidas y del caso que se hizo entonces a aquellos estudios, que yo creo que causaron bastante revuelo y tuvieron influencia sobre bastantes cosas, sus previsiones no se han cumplido. No se han cumplido. Pero aunque no se han cumplido y la seguridad social ha continuado teniendo más cotizantes, ha crecido, ha tenido muchos años de superávit, donde se iba a hundir, resulta que luego ha tenido superávit económico y además ha podido pagar más cantidad de pensiones y pensiones más altas. Pero aunque no se hayan cumplido, ahora, o sea, eso no significa que vayan a cejar en su intento. Continúan presentando estudios y promoviendo estudios y continúan financiando estudios con las mismas tesis. Ahora dicen, bueno, vale, nos confundimos. No, no lo reconocen, pero bueno, es como si llegara. Nos confundimos en aquellos. Pero ahora sí que no nos vamos a confundir en los siguientes. Bueno, yo creo que se van a confundir. Y nosotros, los que hemos firmado esto, creemos que se van a confundir. Y creemos que se van a confundir por varias razones. En primer lugar, porque, como decimos en el documento, la primera respuesta está en la tasa de actividad. La primera respuesta a los problemas, o llamarlos así, del sistema de pensiones está en la tasa de actividad. Bueno, en primer lugar, porque, como lo que importa es la relación, en primer término, lo que importa es la relación entre cuántos producen y para cuántos hay que producir, cuántos producen y para cuántos hay que pagar las pensiones, pues lo primero que se puede hacer y que se debería hacer es elevar el número de los que producen. Ahora mismo los gastos son superiores a los ingresos. Pero se ha producido eso porque han caído los ingresos. Porque se han perdido 3 millones y medio de cotizantes. 3 millones y medio de personas que estaban cotizando a la Seguridad Social en muy poco tiempo. Por tanto, eso es lo que ha producido ese desfase, esa caída tan fuerte de los ingresos. Antes de la crisis, con el nivel de empleo que había antes de la crisis, la Seguridad Social tenía un superávit enorme. Por tanto, cuenta los productores. ¿Cuántos están produciendo? Lo primero que hay que hacer es aumentar al máximo, como país, aumentar al máximo el volumen de gente que está produciendo en cada momento. Así, hasta que lleguemos al nivel más alto, el de los países nórdicos, donde la tasa de actividad está en el 80%. Para alcanzar la tasa de actividad del 80%, en España, aparte de trabajar los 6 millones de desempleados que tenemos, tendrían que trabajar aproximadamente otros 2 millones de personas más, de los cuales 1,6 millones son mujeres. Donde la tasa de actividad va a continuar y debe continuar aumentando, no solamente para pagar naturalmente las pensiones, sino porque es lógico y es natural y es necesario que las mujeres, por supuesto, desarrollen toda su capacidad profesional igual que los hombres. Eso debe producirse y eso significa que hay que hacer toda una serie de cosas. Hay una parte que se produce de manera natural, pero hay otra parte que no. Los problemas de la maternidad, etcétera, la falta de políticas sociales, la falta de coberturas sociales relativas a la infancia, etcétera, etcétera, todo eso limita la capacidad de muchas mujeres de acceder al mercado de trabajo. Junto con la discriminación laboral, etcétera, todo lo que se dice. En fin, hay que hacer toda una política, digamos, mucho más compleja y mucho más desarrollada de lo que hacemos nosotros si queremos llegar, que es el objetivo que debemos plantearnos, al nivel de los países nórdicos, que es el 80% de tasa de actividad. Y en segundo lugar está también el incremento de la población inmigrante, que si es necesario, y yo creo que seguramente será necesario, o en cierta medida, será necesario que continúe creciendo durante los próximos años a medida que vaya reduciéndose la población en edad de trabajar. Si nosotros tenemos necesidad de que haya más trabajo en el país, lo lógico, y ellos tienen necesidad de encontrar ese trabajo, lo lógico es que se abran las puertas, aunque sea de manera organizada, a la entrada de trabajadores inmigrantes. La agricultura, en la década de los 50, en España, trabajaba el 35% de la población. 35% de la población con empleo trabajaba en el sector agrario. Y ahora trabaja menos del 5%. Bueno, pues ese 5% de población produce más que aquel 35%. Ese es el incremento de la productividad. Ese es el incremento de la productividad que permite que una parte muy pequeñita de la población alimente a toda la población. Es lo mismo, si os fijáis. Es lo mismo. Una parte pequeña es capaz de producir alimentos para la totalidad. Una parte pequeña es capaz de producir, una parte minoritaria es capaz de producir rentas para toda la población. Ese es el incremento de la productividad. Por tanto, depende de cuánto se incremente la productividad, y para eso también, claro, naturalmente hay que hacer una serie de cosas. Si tú no haces una política adecuada, la productividad no crece tanto. Porque, ¿qué ha estado pasando en estos últimos años? Permitirme un inciso, porque si no, no se terminaría, digamos, de entender del todo la idea. En los últimos 15 años de crecimiento económico, antes de la crisis, economía española estuvo creciendo desde el año 94 hasta el 2007, de manera muy fuerte y continuada. Y se creó muchísimo empleo. Más empleo que ninguno de los países desarrollados. Siete millones de nuevos empleos asalariados. Se duplicó la población asalariada. Pero pasaron dos cosas. Y es que esos empleos eran, en una proporción grande, de muy bajos salarios. De muy baja productividad. Y aparte de ser unos empleos muy malos, muy frágiles, muy precarios, etc. Y haber desaparecido en una buena parte durante la crisis, aparte de eso, como tenían tan poca productividad, la productividad apenas sí creció. La productividad por ocupar apenas sí creció. Y no solamente no creció apenas la productividad, sino que además, el segundo elemento del que depende el asunto, que es no sólo de que crezca la productividad, sino de que el crecimiento de la productividad se tiene que trasladar a los salarios. Porque son los salarios los que pagan las cotizaciones. El crecimiento de la productividad se tiene que trasladar a los salarios. Si no se traslada a los salarios, no crecen las cotizaciones. Y eso también es lo que ha pasado en esos 15 años de crecimiento económico. No solamente no creció, o creció muy poquito la productividad por ocupado, sino que además, la mayor parte del crecimiento no se ha trasladado a los salarios, sino que se ha trasladado a los beneficios. En el sistema productivo, en las empresas, se produce automáticamente el primer reparto de la renta, que es el reparto entre salarios y beneficios. Ese es el reparto primario de la renta, el esencial. Luego viene la corrección de ese a través del papel del Estado con los impuestos y el gasto público. Por eso se llama la redistribución. Porque lo que hace es corregir lo distribuido. Y esa distribución se hace en el sistema productivo, de manera automática junto con la producción. Al mismo tiempo que se produce, se reparte entre salarios y beneficios. Ese reparto es clave. Si se reparte mucho hacia beneficios, los salarios crecen poco y las cotizaciones sociales también. Es clave, no solamente para el nivel de vida de los trabajadores, sino que es clave para el sostenimiento del sistema de pensiones. Porque esos son los ingresos presentes en cada momento del tiempo del sistema de pensiones que sostienen a los pensionistas. Por eso veis como aparece la cuestión del reparto. No es sólo de cuántos producen, sino de cuántos se producen. Y la segunda cuestión de cómo se reparte lo que se produce. No es una cuestión técnica. No es que no haya posibilidades de mantener más niveles de pensiones. Es que mantener más niveles de pensiones requiere que trabaje más gente, que produzca más y que se reparta mejor. Tres cuestiones, tres elementos sobre los cuales hay mucha carga política, por decir así. Evidentemente, igual que hay muchos intereses detrás de los monumentales fondos que se mueven en un sistema de pensiones. Después del conjunto de los impuestos del país, la masa de dinero más grande y de los depósitos bancarios, después de eso, la masa de dinero más grande son las pensiones. Y son el principal factor de redistribución, incluso territorial de la renta. En el futuro, si continúa produciéndose una distribución tan desigual de la productividad entre salarios y beneficios, ¿no será eso precisamente un argumento más para decir que entonces, si se produce ese reparto desigual de la productividad y si va una parte grande a los beneficios, no será un argumento ese para decir que tiene que haber nuevas fuentes de financiación en el sistema de seguridad social? ¿No ha sido el crecimiento de la productividad del trabajo el que se ha ido hacia los beneficios? ¿No tendrán, por tanto, que ser los beneficios los que aporten por la vía del sistema fiscal también al sistema de pensiones? Luego, ¿no tenemos por qué quedarnos solo con las cotizaciones sociales? ¿Quién lo ha dicho eso? Bueno, pues eso lo ha dicho el pacto de Toledo. Es la concepción neoliberal contraria al Estado social la que dice que la seguridad social, la que trata de convencernos de que la seguridad social tiene que vivir con sus propios medios, con sus propios medios. Y si no le llega con esos medios, recorte usted las pensiones. Pero ¿cómo con sus propios medios? La seguridad social no es algo independiente. La seguridad social es el instrumento del que socialmente nos hemos dotado para que atienda una necesidad que está reconocida constitucionalmente para todos. Por tanto, no puede ni debe haber segregación entre la seguridad social y el Estado. Primero, la cosa depende de que trabaje más gente. Segundo, de que la gente produzca más. Tercero, de que se reparta mejor. Cuarto, de que no se entienda que la seguridad social es algo separado. Quinto, el fondo de reserva es algo bueno, positivo. Mientras ha sobrado dinero, se ha ido llenando. Pero el fondo de reserva no puede ser la respuesta. Si la generación próxima va a ser una generación muy grande de muchos pensionistas, no tiene por qué atenderse la seguridad social solo con el fondo de reserva. No tiene por qué. Estuvo bien porque mientras te sobra, está bien que lo vayas guardando y bueno, puede estirarlo. Que por cierto, solo se ha guardado más o menos la mitad de lo que sobraba. Pero bueno, es decir, que hasta en eso ha habido truco, vamos a decir así entre vanillas, ¿no? Pero no tiene por qué depender solo las pensiones futuras del fondo de reserva. No, no, dependerá de todo. Las pensiones no se tienen, ya digo, que financiar solamente con cotizaciones. Todos los recursos del Estado, decimos aquí, todos los recursos del Estado deben estar al servicio de la seguridad social. Y si el Estado no puede quebrar, porque el Estado no puede quebrar, mucho menos la seguridad social. Cuando se habla de que la seguridad social está en quiebra, o se va a poner en quiebra, o entrará en quiebra, o es insostenible la seguridad social, es un absurdo. Es un absurdo, aunque tiene, claro, tiene una capacidad de amedrentamiento político muy fuerte, muy fuerte. Hasta el punto de que casi todos estamos ya medio convencidos de que las pensiones no se van a poder mantener. Yo no digo más que comentarios también alrededor de, bueno, las pensiones y tal, y eso sí cobramos pensiones. Estamos ya prácticamente al borde de la convicción han conseguido ganar la batalla hasta tal punto que estamos medio convencidos de que no habrá pensiones o que si las hay serán enormemente bajas. La renta per cápita es la variable estratégica. Esa es la variable estratégica. Si hay renta suficiente en el país, todo depende de cuáles son los mecanismos por los que optemos para distribuir y por tanto para financiar la función pensión. Olvidémonos de la seguridad social, olvidémonos de las cotizaciones sociales. ¿Queremos, como sociedad, mantener un determinado sistema de pensiones con unos niveles de vida? ¿Tenemos riqueza, renta por habitante, productividad para hacerlo? Pues entonces la cuestión no depende de las cotizaciones. Depende de dónde decidamos, a qué decidamos dedicar el dinero. Claro, si se mantiene todo como está ahora, es difícil. Quiero decir, si somos el país que tiene los impuestos más bajos de toda la Unión Europea. Segundo más bajo de toda la Unión Europea. Pues claro, así el presupuesto público da pocas cosas. Si nuestra diferencia es que entre la diferencia en impuestos, en ingresos públicos entre nosotros y los demás países son 10 puntos del PIB, donde los demás con impuestos similares a nosotros, en la media, no digo los más altos, que son los nórdicos, en la media, esos países con impuestos similares a nosotros recaudan un 45% del PIB en ingresos públicos. Un 45%. Nosotros un 35%. Son 10 puntos menos del PIB. 10 puntos menos del PIB, para que os hagáis una idea, son 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros. Con eso acabaríamos de un plumazo con todo el déficit público y todavía nos sobrarían 40.000 millones de euros más, que es el doble de lo que se gasta en el sistema educativo. Para que os hagáis una idea. Los que están argumentando que no se pueden revalorizar las pensiones, que hay que establecer un nuevo mecanismo que les garantice que todas las pensiones se van a ir mermando con el paso de los años. Las presentes y las futuras, todas, año tras año. Mecanismo de revalorización. El 0.25, famoso. Y que todas las pensiones nuevas, es decir, las futuras pensiones se van a ir reduciendo porque todas van a tener un coeficiente reductor. Todos conocéis lo que es un coeficiente reductor porque está en las pre-jubilaciones. En las jubilaciones anticipadas, mejor dicho. Todas las pensiones van a tener un coeficiente reductor, todas, que va a actuar de manera acumulativa según crezca la esperanza de vida a partir de 2019. Todas las causadas a partir de 2019, ya no nos escapamos ni muy, ¿qué? No nos escapamos si esto se hace. Se aplicará un coeficiente reductor que irá siendo progresivamente mayor, que te aminora el conjunto de la pensión para toda tu vida y que es independiente del mecanismo de revalorización para toda tu vida y que irá creciendo según vaya creciendo la esperanza de vida. Según crece la esperanza de vida, vas reduciendo tu pensión desde el inicio, desde el cálculo inicial de la pensión para sí. En la red de España hay unos 9 millones de pensionistas, que es casi un poco menos del 20% de la población. De ese volumen de pensionistas que cobren más de 1.500 euros, que empiezan a ser unos ingresos decentes, no es para echar cohetes que dicen en Madrid, pero empiezan a ser ingresos decentes, esa pensión la cobra solo un 0,57%, que son unos... ... Ya la situación de los pensionistas, de la mayoría de pensionistas, es delicada, muy delicada, como para encima aceptar que metan mal a las pensiones. Hay una organización estatal, de la que ataca por una parte, que se llama Mesa Estatal por un referéndum para las pensiones, que pretende llevar al referéndum que ningún gobierno ni actual y futuro pueda tocar las pensiones. El lema es, para farsear una frase popular que tiene otro sentido, no me toques las pensiones. Yo invito a la construcción, a la círculo de nuestro segundo rumbo, que os diréis, somos ya casi 80, de todo tipo, hasta las siervas de no sé qué de María están ahí, para crear el máximo de presión popular, presión ciudadana, y llevar a crear un debate público y hacer mucho ruido. Si con las pensiones, con el ataque, porque la palabra es esta, con el ataque, con el saqueo que se preparan las pensiones, no somos capaces de dar más ruido, entonces este es el futuro. Estamos fastidiados. Estas decisiones, en el caso de las pensiones, son siempre políticas, se disfrazan de técnicas, se disfrazan de científicas, se disfrazan de académicas, pero son políticas. Y políticas cualquier decisión en función de los intereses. Los intereses de la minoría son quedarse con el máximo de papel. Por tanto, no es científico, no es académico, no es técnico. No solo no es aceptable hablar de sostenibilidad, ni es aceptable hablar de financiación, de capa, a través de las cotizaciones, sino que hay que insistir en que como derecho el Estado tiene que sacar dinero de lo que sea. Pero es que no hay dinero. Bueno, vamos a ver, no hay dinero. En España hay un fraude fiscal de 80.000 millones anuales. La mitad es fraude de impuestos, digamos, y la otra mitad de cotizaciones empresariales a la seguridad social. Si España dispusiera de 80.000 millones de euros más cada año, pues garantizo que no habría ningún problema. Ni de pensiones, ni de sanidad, ni de otra cosa. El problema es que están reduciendo lo que se llama renta social, aparte del salario, que es ese mecanismo que apuntaba antes tu compañero de redistribución de la renta. Si aparte de tu salario, pues tienes la sanidad pública gratuita, la educación pública gratuita, la extensión, la atención social gratuita, etc. Y no solo están reduciendo los salarios, como bien sabéis todos, sino que además están reduciendo a más esforzadas la renta social, los salarios sociales. Este país necesita, Pau Galimayo, un sistema fiscal justo, progresivo y suficiente. Justo, justo y suficiente. O sea, cuando las grandes empresas del IBEX 35, que son las empresas más ponentes de España, del Estado, la que más paga, paga un 10% de edificios, la que más paga. Sin contar con el otro capítulo, que es la evasión fiscal pura y dura. La evasión fiscal pura y dura, que es que todas las empresas del IBEX tienen delegaciones, o filiales, etc. filiales en paresos fiscales, donde no pagan ni un duro de impuestos o un impuesto simbólico, y sobre todo evitan, impiden pagar ni un duro en España. Desde los grupos legales que los gobiernos aceptan, hasta la razón pura y dura, que es delito. Por tanto, no hay ninguna razón que justifique la postura de quienes están atacando los papeles con nuestros derechos funcionales en general y las pensiones en particular. No hay ninguna razón, de ningún tipo, ni de acá, ni científica, ni de allá, ni de allá. Por debajo de los 400 euros cobramos más de un millón de pensionistas. Por debajo de de los 500, de los 400 euros cobramos más de un millón de pensionistas. La mayoría mujeres que han dejado la vida y el trabajo, el sudor, todo por sacar adelante este país. Y tienen esa prisión. Y eso no es que sea, eso es una falacia, eso es un crimen, eso es un asesinato de una parte de la sociedad. También te recojo una cosa muy importante, lo que has dicho, ¿no? O sea, estamos viviendo ahora, o sea, un asalto de los poderes no democráticos. O sea, tú te has referido a la loica, luego que el otro organismo FMI, ¿sabes? Son los mejores ejemplos de esos poderes fácticos, que el fáctico luego no tiene nada, porque tienen su nombre, tienen sus dirigentes y tienen sus intereses, ¿no? O sea, y eso está claro. Para mí, de lo que has dicho, probablemente es algo más importante. Poderes no democráticos nos están organizando ahora. ¿Cuál es la salida a toda esta situación? ¿Cuál es la salida donde la educación nos la están quitando, la sanidad nos la están quitando, las pensiones están como están y van a estar, evidentemente, peor? Todo eso es un conjunto. Si no actuamos de alguna manera más o menos conjunta también nosotros, ya me contaréis cuál es la salida que nosotros podemos tener. Sí que se hace la cosa. Lo que ocurre es que el poder de los otros es el alma. Y como decía antes, hay que conseguir que aumente la conciencia crítica cada vez más, más informada, más crítica, hasta que tengamos suficientemente el miedo. Como hicieron los globos árabes, luego los árabes, luego se van medio por detrás, por eso es una historia porque ahí interviene el factor religioso, que es muy complicado, desde la mitad, pero la caída del régimen de Mubarak fue la gente en las plazas, y simplemente, y al final se cargaron las piedras. Hay que tener esperanza. Pero al nuevo tiempo hay que tener paciencia. Dejádmelo leer un texto que a mí me ha hecho mucho bien, de un demócrata de Túnez, que se llama Montez Urzaquí. Montez Urzaquí es un médico, demócrata, pensador, y luchador por la democracia en Túnez, que ha escrito lo siguiente. Que no pierdo la esperanza porque soy un hombre del sur. Vengo del desierto, el sur de Túnez es el norte del desierto del Sahara. Vengo del desierto y vi a mi abuelo sembrar en el desierto. No sé si sabes qué es sembrar en el desierto. Siembras en una tierra árida, áspera. Si llueve, recoletas. Porque no sé si has visto el desierto tras la lluvia. Es como la Bretaña. Bretaña es como Asturias. Es muy verde, ¿no? Un día marchas sobre una tierra completamente quemada. Luego llueve y te preguntas cómo han podido producirse flores, verdor, porque los claros estaban ahí. Esa imagen me marcó de verdad de mí. Hay que sembrar. Incluso en el desierto hay que sembrar. Y así vive el trabajo. Est pessoas, estasharíes. Jumos pais, estejek. Dios, estaiva. Pasashães de lo eigene. Menores. Č tiene. Adocen. Júbach. Serena, como la guanta. Hola, con las ventanas. Gracias por ver el video.